¡Muy buenas compañeros bonsaístas! Bueno, pues seguimos con los vídeos de trasplantes como hasta ahora Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer el Celastrus Es otro árbol de estos pequeñitos que tienen allí como paramame o tal Ahí en Lost Garden, que me lo traje en septiembre-octubre Y pues nada, está empezando ya a dispararse Tiene las llamas ya muy hinchadas, aquí incluso ha empezado a abrirse ya Si lo veréis Y pues nada, el momento perfecto para trasplantarlo Si le cortamos por aquí y por aquí, está perfecto para empezar a trabajar No es un mame Pero, como os digo, yo de momento lo voy a meter en un colador Y pues lo voy a ir haciendo que engrose la base Y vaya haciéndose un buen arbolito Y ya veremos si en el futuro, pues depende de cómo evolucione Si lo hago mame o lo dejo sojín Este es un árbol que florece, unas flores bastante bonitas Y luego unos frutos rojos o... Depende, rojo anaranjado, ¿vale? Que es bastante bonito, ¿vale? Cerastrus Así que bueno, de momento lo primero que vamos a hacer es Con cuidado quitarle la etiqueta Cerastrus Cinco euritos Cinco euritos Lo hemos puesto en Laogarden Lo sacamos Como veis Tiene mogollón De raíces Lo que me hace pensar Que este árbol lleva aquí Pues prácticamente desde su nacimiento de semilla O eso O vino de un esqueje muy muy pequeñito Porque está O sea, no tiene sustrato Es una pelota de raíces, parece Está muy muy húmedo También es verdad que he regado esta mañana Mal hecho, por cierto Antes del trasplante Porque ahora cuesta más quitar todo Pero como lo tengo ahí en la bandejita de los mames Está bastante húmeda Y mantiene muy bien la humedad Y pues por eso está Estar así Está muy muy duro De la cantidad de De raicillas que trae De la rejilla Bueno, por lo que veo Se limpia bastante bien Se deja De la cantidad de Os perdonad el corte, que de vez en cuando tengo visitantes inesperados. Bueno, pues nada, ya le hemos quitado todas las raíces, las hemos peinado bastante. Vamos a quitarle algunas raíces dominantes que tiene, como esta, que daba toda la vuelta a la maceta, veis que larga está, esa no nos sirve en un diseño como bonsai, así que directamente fuera. Esta de aquí, más de lo mismo, y como aún así sigue teniendo muchísimas raíces, pues no hay mayor problema. Esta de aquí igual. Perfecto. Y pues nada, vamos a quitarle así las más largas que nos quedan. Y vamos a meterlo en el colador. Ponemos el nombre, rápidamente. Están las raíces muy mojadas, así que no os preocupéis porque se queden así un minuto, que no les pase nada. Ahora, si el rotulador quiere pintar... Celastrus... Ok. Celastrus. Muy bien. Pues nada, rellenamos así. Ya lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo aquí, vamos a abrir la raíz de lo que podamos. Y esto lo que voy a hacer, voy a sacarlo inclinado así, de tal manera que pueda designar esta komichi no eda, y aquí continuar el ápice. Vale. No está mal pensado, eh. Bueno. ¡Suscríbete! Voy a intentar sacarlo un poco, ahí, perfecto, dejar las raíces un poco más arriba para que no se quede tan baja la Ichinoera, si se queda así, pues nada, en el futuro lo que tendremos que hacer es directamente cortar la Ichinoera y designar otra, y ya está, muchas veces una marcha atrás es un gran paso hacia delante, o sea que, pues nada, de momento así lo dejamos, en el futuro lo que os digo, haremos por aquí la Ichinoera y ahí el lápice, y si lo cortamos por aquí, pues a lo mejor podemos hacer un buen mames, cuando vayan creciendo las raíces y luego la, y ya engorde y demás, nos queda bien, pues ya lo tenemos, así que pues nada, aquí tenemos ya el cerazo y su colador, nos falta solo regarlo, y en 15 días un mes abonarlo y seguir trabajándolo poco a poco. Así que pues nada compañeros, os dejo como siempre con el riego, espero que os haya gustado, ya sabéis que tenéis que suscribiros, seguirme en Facebook y en Instagram, donde voy subiendo fotos de todo esto, y nada, un abrazo para todos compañeros, y os veo a todos, espero que a todos, en el siguiente vídeo. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.